Ah, 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 eh, ah, ah Nuestra nueva propuesta es como un disco, pero como tiene una gran impronta visual Llamamos performance, obra Interviene en varios lenguajes, en lo que hacemos Desde la danza, la percusión, el canto Y bueno, hay como una, mucha predominancia en este caso De la lírica, la poética, una línea conceptual interesante Que tiene que ver mucho con el proceso que hemos vivido en este tiempo Esto que vamos a presentar se llama La Paz del Fuego Pero bueno, va a contar con invitadas Van a escuchar nuevas propuestas sonoras Que estamos ahí incursionando y explorando Nosotros somos una comunidad de mujeres Que venimos juntas hace como cinco años ya Y bueno, venimos trabajando desde lo artístico Y también mucho desde la vivencia, la cotidianeidad Y el fuego apareció como un elemento siempre presente Y hoy en esta nueva propuesta es predominante Un poco ese poder que entendemos que es el fuego Y tiene una metáfora ahí con respecto a que El fuego es tanto un poder que te puede elevar Así como te puede consumir Entonces un poco la metáfora de la obra Tiene que ver con el poder de cada una Y el encuentro de ese fuego individual En la totalidad, en la comunidad Tratando de buscar esa paz y ese equilibrio